Eh, es el rey con el duco, con el duco Ah, de manche si lo hace duco, duco Un armado nunca le enseñan los trucos El AD con la J, la D El AD con la J, la D J, el rey, duco, juntana, coque Mucho no giro el porro, lo tengo de megáfono Samsung se rompió el cheque y me regalan megáfonos Y viene la estrella, sino el manager cancela todo Tiran beef pactado y después llaman para hacer la promo Tengo un registro amplio, hay Rolexes en dos tonos Graba judo, estoy rapeando, rojo y blanco es el oro Lo que digo es real, soy transparente, incoloro Dicen que no son real, y se montaron el circo solo Barras, hecha en Argentina, salsa, sacra vida latina Mi alma, lo que más se cuida, pausa, dale play que siga Cantan, pura fantasía, ratas, andan escondidas Larva, quiere salvar vidas, el karma, se los cargan vida El AD con la J, pero no te hablo del DJ Con los que más ganan el mundo, pero no te hablo del DJ Mejor no saquen el 30 de mayo, el que no sabe que seas piche Yo no pare, somos padres, yo me siento como el Guille Que los pibes compartimos un montón De atrevido un montón, que no son del montón En el barrio entero, yo ahora arrancan con botón Mis compas todos cantantes y ninguno es botón No son valiantes, pero ratos frenan el camión Siempre somos un montón, de diablo un montón De pelea un montón Antes perdía la llave, ahora arrancá con botón Mis compas todos cantantes y ninguno es botón No inventamos historias falsas pa' llamar la atención Llega un logis que la baja, va mi compa en el Yamaha J con el duco y una pista monos con navaja Mi verso es tan nuevo que los porto y tiene olor a caja Como la vida es tan rápida, yo siempre estoy de NASCAR Yo suelo en el barrio como el que grita Compro, compro Creo que mi teclado está tuneado porque escriba a fondo Encima hoy vino a casa el más terrible de los pibes del fondo Cuando escuchen esto van a flasher, corte de hongos Los borros que prendemos están volcánicos Verde jardín botánico, mi verso es una frutilla muy orgánico La vida es dura como estos metales Me faltan par de tornillos pero por suerte les pego flow mecánico Ey, si preguntan vos sabés Busca el duco por Almaro, nos vamos pa' San José Morón Después bajamos pa' la sauce Si llegamos caigo en sueto Que los míos siempre somos un montón De diablo un montón, de pelea un montón Antes perdía la llave, ahora arrancá con botón Mis compas todos cantantes y ninguno es botón No inventamos historias falsas pa' llamar la atención Compartimos un montón, de atrevido un montón Que no son del montón En el barrio entero yo ahora arrancan con botón Mis compas todos cantantes y ninguno es botón No son valiantes pero ra, te frenan el camión Woo, ha Ey, es el diablo man Con el J-R-E You know what I mean De los míos siempre somos un montón De diablo un montón, de pelea un montón Antes perdía la llave, ahora arrancá con botón Mis compas todos cantantes y ninguno es botón No inventamos historias falsas pa' llamar la atención Compartimos un montón, de atrevido un montón Que no son del montón En el barrio entero yo ahora arrancan con botón Mis compas todos cantantes y ninguno es botón Fontana y Kogi En el fucking beat Uh, ey No diablo mami, no hace falta que le diga Hey, ya supiste Todo esto Tiene un montón Tú floors